La 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 Vamos, un, dos, tres Si me quieres a tu lado déjame volar verás Con tu regreso arrastrándome con los demás Si me quieres a tu lado déjame volar verás Si me quieres a tu lado déjame volar verás Si me quieres a tu lado déjame volar verás ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Gracias ¿Todo? 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 Cuenta aquí, cuenta aquí ¿Está bien? Ese es un poquito más para atrás Más para atrás A la mierda ¡Un, dos, tres! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Esto ya se acabó! ¡Aplausos!